Que rico, sabe la libertad, que pocos saben saborearla. Buenos días, hoy no me paro, me voy a tope. Hoy voy a hacer una ruta fácil, sencilla de rodar, de rodar, de rodar, de rodar. Tengo tres horas completas para rodar a gusto. Si me veis tan a tope hoy, es porque ya he ido al gimnasio a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. He hecho brazo y espalda, me he encontrado genial. Fuerza a tope. Ay, 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 por favor. Pero, qué gustazo, sentirse bien. Estas dos semanas que vienen, no puedo endurear a lo loco porque no me la quiero jugar con la espalda. Porque la cargo mucho. Y lo que voy a hacer es mucho gimnasia en el team. Y nada, una preparación para la carrera de la Titan Desert. Y no quiero ir con dolor de espalda, quiero estar fuerte y sana. Y endureándome, cargo mucho la espalda, así que quiero protejarme un poquito. Me refiero a que no voy a hacer enduro ahí al máximo. Voy a aprovechar que tengo la bicicleta eléctrica de enduro para hacer rutas de maratón a tope. Que con la enduro pues son facilísimas, ¿no? Porque cuando vas con la eléctrica de enduro vas mucho más seguro. Entonces ruedas como si fueras por pista, pero un poquito de enduro que sabe a pista. Es maravilloso. Esas nubes que vienen, ¿por qué? ¿Por qué? Voy a hacer pista aquí. Como siempre, marcando territorio. Comenzamos ruta de hoy con nubes a la vista. Por eso es día fresquillo esta mañana. Pero yo enseguida entré en calor. Ahora estoy pensando pues ya en la carrera. Bueno, que no es carrera, que yo me la voy a tomar como un viaje. Como una experiencia. A ver. Todo el mundo que haga pues eso, mountain bike, ¿no? Sueña con hacer la Titan Desert, ¿no? Pero es que a mí especialmente siempre me ha gustado mucho el desierto. Porque mirad mi zona. Mi zona es como Arizona. Es muy desértica. Y claro, yo siempre he apreciado el paisaje desértico, ¿no? La vegetación y esto tan... Un ambiente tan seco, ¿no? Sí que es verdad que como estoy cerca del mar hay humedad. Y el clima es muy diferente al desierto. Pero... Yo siempre he soñado con ir a... A la Titan Desert. Y ahora que... Que decidí ser libre. Me refiero a... A Loli Fans. Pues no necesito patrocinador. ¿Por qué? Porque toda la gente que me apoya, que le gusta como soy. Así de... Sensual, sexy, extrovertida, divertida y... Y me entienden y les gusto. No los que me odian sin sentido. Está claro que no le puedo caer bien a todo el mundo, pero... Pero lo de odiar ya está de más. Porque ya... Si me odias es porque... Tienes tú algún problema. Porque si... Si no te gusta simplemente cambias de canal y tal. Pero eso de criticarme así... Bueno... Total. Que yo... He decidido pasarte toda esa gente mala. Y... Prestar atención solo a la gente que... A la que le gusto. A la gente buena. A la gente que me anima, que me apoya. Que me dice... Sigue siendo tú misma. Entonces, ¿qué pasa? Que como he escuchado a esa gente que no me frena... Pues claro... Me voy desatando. Me desato. Me... Me libero. Poco a poco ha sido un... Un proceso de liberación. En el que como no he escuchado... A la gente negativa. Porque... Es que tampoco acepto críticas constructivas de gente que no está pasando... Por lo mismo que yo. Que no está construyendo como yo estoy construyendo. A ver quién narices... Suben menos de tres años... Cinco mil vídeos, ¿no? A YouTube y se expone de esa manera. Aguantar... Lo que digan... Cuatro gatos que no sé ni quién son, ¿no? Me da igual. Total. Que me lleno de energía positiva. Y en el Only... ¿Vale? Que es contenido... Altamente sensual, explícito y... Y para mayores y... Y pornográfico. Sí, vale. Sí. Pero es en una... Plataforma... Pri-va-da. Y yo con mi vida privada... Hago lo que quiero. Luego, la gente que... Que filtra mi contenido... Y lo... Y lo comparte por ahí... Esa gente está cometiendo un delito. Así que... A mí no me vengáis... Con que yo... Hago algo malo... Porque yo lo estoy compartiendo de forma... Pri-va-da. Los que están cometiendo el delito son los demás. Y es a por ellos, a por los que hay que ir. No a por mí. A mí, dejadme en paz. Que yo... Soy así. Me gusta. Lo disfruto. Me lo paso bien. Me río. Me parece... Gracioso. O sea... Me... O sea... Esta libertad que siento... La que yo misma me estoy procurando... La que... La que estoy experimentando, ¿no? O sea... De verdad... Que me la repan... Plim, plan... Lo que digan los demás. ¿Y por qué? A ver... Dices... Si hablas tanto de eso... Es porque sí que te importa. Yo lo estoy diciendo... Sobre todo para los demás. Porque está claro que ha sido un proceso. Yo no... No de repente... ¡Pum! Te da igual todo lo que piensen los demás. No. Es un proceso de... De fortalecerse. De... De verdad... Darse cuenta que lo que imponen... Lo que opinan los demás... Tanto si es muy bueno como si es malo... O sea... No es relevante. Está claro que da gusto cuando te apoyan y tal... Pero... Tampoco es... ¿Sabes? Que... Lo que hay que hacer es escucharse a uno mismo. No escuchar a los demás. Eso es lo que me ha gustado más de mí misma en mi canal de YouTube. Que... Que no he hecho absolutamente nada de caso a los comentarios. A ver... Me decían... Haz vídeos cortos. Haz vídeos cortos. Todo el mundo hace vídeos cortos. Que sean más entretenidos. Y yo... Vamos a ver. Pero que esto yo no lo hago para que a la gente le guste. Yo lo hago porque son mis recorridos. Son mis recuerdos. Mis viajes. Y si yo quiero grabar este recorrido que estoy haciendo... 50.000 veces... Lo voy a grabar... 50.000 veces. Porque es... Mi... Recorrido. Es mi canal. Es mi vida. Es mi día. Es mi experiencia. Es mi proceso. De liberación. Es mi evolución. Y me gusta mi camino. Me gusta. Me gustan mis decisiones. Me gusta mi libertad. Me gustan mis sentimientos. Me gustan mis intenciones. Me gustan mis resultados. Que vienen solos, por supuesto. Yo no busco esta burrada de... De apoyo, crecimiento y... Yo no lo busco a propósito. Yo simplemente hago lo que quiero. Lo que me gusta. Y lo comparto. Porque como soy tan feliz. Pienso que en esta vida tenemos que... Compartir la felicidad. Y transmitir nuestra forma de... De haber encontrado nuestra felicidad. Porque a lo mejor a mí me hace feliz la bicicleta. Pero a otro le hace feliz pintar. Por ejemplo. Y... 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 Jolines. Por mucho que digan los demás que te tiras 20 horas pintando. Pinta. Si te gusta. Si te gusta. Pinta. O juega a los videojuegos. Pero... Yo solo... Digo que lo que hagas... Que lo hagas con pasión y con cariño. Y... Y libre. Que nada te frene. Que no te frene nadie. Eso es lo que digo. Que la gente... Se frenan unos a otros. O se frenan a sí mismos. Y no. Hay que ir... Sin... Frenos en la vida. Sin frenos. Bueno. Frenos XT. Doble pistón. Que frenan con precisión. Vamos a ver. La suerte... Has de salir a por ella. No te va a encontrar a ti. Por ejemplo. Yo siempre... Ahora... Estoy diciendo... Que tengo muchísima suerte de haber encontrado a Henry. ¿No? Mi entrenador. Que me hace tan feliz y tan... Me llena los días de... 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 Satisfacción. Por el trabajo bien hecho. Porque lo hago súper bien con él. Y él me metió muchísimo a esforzarme. Tengo muchísima suerte... De haberle encontrado. Pero vamos a ver. ¿Quién cogió... Con todos sus michelines. Su ansiedad. Su malestar. ¿Quién cogió... Y fue al gimnasio a apuntarse? ¿Quién me cogió a mí de los pelos... Para ir al gimnasio a apuntarme? Nadie. Fui yo. Fui yo la que dijo... Quiero... Un cuerpo fitness. Aunque esté... Hecha una mierda. Ahora mismo que estoy... Estoy gorda. Porque he comido mucho. Mal, fatal, horrible. Ansiedad, preocupación, malestar. Malas vibras. Que se fueron a la porra. Por favor. Cero drama sin necesidad. Bueno. Ahora que estoy bien lo puedo decir. ¿No? Eso de que a la porra... A los problemas que tú te buscas. Bueno. A problemas, soluciones. Y si hay una solución y no la coges... Perco a ti. Pues entonces. A mí nadie... Me agarró de los pelos... Y me apuntó al gimnasio. Fui yo. La que fui para allá. Y le dije a la recepcionista. Hola. Quiero un cuerpo fitness para mi OnlyFans. Y me dice. Claro que sí. Oye, apunto. Cuatro meses. Y entonces ella... Ella me dijo. Apúntate con... Con Henry. Y yo. Es que parece muy duro. Dice. Es que no has visto el otro. El otro es peor. Pero apúntame con Henry. Apúntame con Henry. Claro, yo. Veía a las chicas a las 6 de la mañana. Ahí. Darle duro. Y ahora son mis compañeras. O sea. Qué maravilla. Lo mejor de todo. Es que esa fuerza. Y ese sentimiento que me da. De encontrarme tan bien. Todo es como 100%. Aplicable. Y transmitible. Y transmitible. A mi querida Rothwell. Porque yo quería estar fuerte para manejar el cacharro mejor del mundo. La mejor vicia del mundo. Pues quiero vivirla al máximo. Quiero exprimirla. Quiero saborearla. Quiero... Quiero descuidarla. Sacar el máximo rendimiento de este cacharro. Yo no puedo. No es de serla. Pues saltar más. Aprender mucha más técnica. De fuerza. Pues estoy consiguiendo. Manejar la mejor embajada y todo eso con la fuerza que tengo. Pero es que merece mucho la pena. Dar la vida. Darlo todo. Para conducir esto. Entonces Henry me está ayudando a coger mucha fuerza. Para poder aplicar la técnica que tengo de mountain bike. A una bicicleta eléctrica. Con muchísima potencia. Pero que pesa 25 kilos. No es fácil. No es fácil. Aunque sea eléctrica. No es fácil. Yo he tenido que entrenar. Más que en toda mi vida. Para poder manejar bien este cacharro. Y sentir que les hago todo el rendimiento bueno. Dentro de mis posibilidades. Está claro que si supiera saltar y hacerme figurina. Y esa cosa molaría más. Es un tesoro esta bíjula. Y un tesoro es mi entrenador Henry. Y las chicas y su hijito y todo. Todo es genial. El buco, el gimnasio de lujo. Lujo. Hola guapa. Buenos días. Buenos días. Nos adentramos en territorio camaleón. Así que. Muchísimo cuidadito. Yendo despacito. Atentos al camino. Para no pesar ninguno. Por favor. Muchísimo cuidado con los camaleones. Que. Que vamos. Que están proliferando muchísimo. Que hay cada vez más. Pero. Jolines. Pasar un camaleón tiene que ser súper triste. Y veo tantos despacharros en la carretera. Que es que me da un apuro y un miedo. Pues nada. He estado hablando con el muchacho. De la casita de los perros. Que tiene ahí. Que tiene una cerdita. Y. Y me va a sacar un día con mi hija. A hacer una excursión. A caballo. Ahí. Por toda esta zona. Me lo ha prometido. Que me va a sacar con mi hijita de paseo por ahí. Es que Jolines. Los caballos son otro mundo. Son seres. Tan. Tan. Tan puros. O sea. Es que a mí me impresionan. Pues. A ver si vengo con. Con mi hijita. Aquí. Y. Y que nos enseñe como. Pues eso. Como. Como os acompaño un caballo a sacarlo por ahí. Que yo no lo sé. Pues. Como me encantaría vivir aquí. Esto es un auténtico. Paraíso salvaje. De hecho. Si no me hubiera entretenido hablando con él. Que mira que le he dicho que tengo yo tres horas para ir a tope hoy. Que ya me he ido hablando. Bueno pues. Aquí se suele ver. Cruzando aquí en medio. Muflones salvajes. A ver si. Pasa que ya no es tan temprano. Suelen estar. Justo al amanecer. Que pasan por aquí. Y luego se van más hacia la zona de. De garabitos. En garabitos. Si que los puedes ver a las 10. 9. 10 de la mañana. Pero. Si. Son las 9 ahora. Así que me voy a quedar sin verlos aquí. Aquí hay que venir. Al amanecer. A las 6 de la mañana. Para verlos. Y es que en verano. Yo suelo entrenar. De 6 a 10 de la mañana. Porque. Es bueno que tenga el sol. Pero. Lo mejor es al amanecer. Y al atardecer. Porque esa es la radiación buena. La energía buena que te llega. De la luz roja. Esa es la buena. La que te hace luego tener. Un sueño reparador. Y. Y regular mejor tu ritmo estadiano. Es que son buenos hábitos. Que luego. Que la gente incluso desconoce. No lo saben. Que es bueno eso. Que agustito. Con el sol en la espalda. Calentándome. Yo antes. Totalmente antisocial. Recepcionada con la gente. Y con el mundo. Decía. Cuantos más hombres conozco. Más quiero a mi perro. Pero eso es porque había tenido una serie de disgustos. Que me había decepcionado a la gente. O incluso asustado. Porque tú estabas con gente. Que crees una cosa. Confías. Y de repente. Te das cuenta que son unos falsos. Y luego por la espalda te critican. Y me pasó varias veces seguidas. Con gente. Y me volví muy retraída. He estado meses y meses. Sin relacionarme con nadie. Pero. Cuando conocí a mi ex novio. Pues me. Me abrí un poco más. Yendo con él. Me abrí un poco más. Y empecé a. Pues eso. A volver a salir. A volver a. A relacionarme con la gente. Y aunque se haya acabado con él. Y todo eso. Yo sigo. Sigo sociable. Yo siempre he sido muy sociable. Pero solitaria. Pues ahora. Precisamente. Para superar la ruptura. Me he estado abriendo. A quedar con amigas. Que además también las tenía. Como súper abandonadas. Que no estaba quedando con nadie. Sobre todo. No os voy a mentir. Carmencita. Carmencita murcianica. Me ha ayudado tanto. O sea con su. Ella también. Ha sufrido en la vida. Pues cosas. ¿No? Que. Que hacen que se la tome. De una manera. Pues como hay que tomarse la vida. Disfrutándola. Siendo fuerte. Protegiéndote. Cuidándote. Pero. Pero disfrutándola. No. Hay que disfrutar también. Pero rodeándote de gente. Que verdaderamente. Te aporte. Te llene de energía. Y no te frene. Pues en esta nueva fase de mi vida. Que estoy abierta. A conocer gente. Y a pasármelo bien. Y a dejar entrar a gente en mi vida. Y todo eso. Pues he conocido. A un muchacho. Que bueno. Lo he nombrado mil veces. Que me encanta. Que me cae súper bien. Y todo eso. Algo pasa. Es que pues. Pues voy aprendiendo. Que yo ahora mismo no estoy para enamorarme. Porque todavía estoy sufriendo la ruptura. La pérdida. Porque a veces es incluso más duro que perder a un ser querido. A un familiar que fallezca. Porque sigue estando ahí. Y no entiendes. Hay cosas que no entiendes. Y lo que no entiendes no se supera. Porque para superarlo hay que entenderlo y aprender de ello. Pero claro. Como hay cosas que todavía no entiendes. Y siguen haciendo daño. Pues. Todavía estoy dolida. Y por eso es absurdo. Que yo diga que me voy a enamorar. No me puedo enamorar. Estoy. Todavía necesito estar mucho, mucho, mucho para mí misma. Necesito escucharme, entenderme, quererme. Cuidarme. Y darme toita para mí. Es que cuando me doy a mí. Me doy cuenta de. De cuánto soy capaz de dar. Así que mucho cuidado a quien le das tu energía. Porque. Porque si te chupan demasiado. Luego te quedas sin nada. Así que. Tampoco le puedes echar la culpa a él. Porque. O a ella. Porque. Porque lo que hay que hacer es escucharse uno mismo. Das hasta que. Porque. Lo bueno cuando alguien te da. O sea. Cuando das energía es porque te ha generado más energía. ¿No? Eres capaz de. Generar más energía. Y entonces das. ¿No? Pero. Hay que estar muy atento. A ver cuando es que se empieza uno a. A perder esa energía. Cuando. Cuando suma. O cuando resta. Porque no siempre lo que es maravilloso al principio. Luego lo sigue siendo. Entonces. Hay que estar siempre muy atento a las intuiciones. Aunque estés metido. ¿No? En esa relación. Estés ahí. Bajo el influjo. ¿No? Que no. No veas otra cosa. Hay que tomarse unas pausas. Para. Para reflexionar. Sobre todo. Escucharse cuando haya pequeños indicios de. Uy. Me he levantado mal. ¿Por qué? O ¿Por qué estoy así agobiada con. Con sentimiento de carga. De peso. Encima. ¿No? Pues. Escucharse. Mucho. Y he aprendido eso. Que me tengo que escuchar muchísimo más. Y que está bien no estar bien a veces. Pero. Preguntarte por qué no estás bien. Y arreglarlo. Descubrirlo. Y es que la Titan Desert no va a ser. No va a ser tan diferente a mi zona de entrenamiento. Esto parece. Arizona. Así que va a cambiar bastante la humedad. Estoy hablando. Mucho con. Con Eddie Díaz y Lorena Isassi. Que van a ser mis compis de la Titan. Y también una sorpresa muy grande. Que todavía no la he dicho. Con quién voy a ir a la Titan. Y. Y entonces me están dando muchos consejos. Porque ellos ya han hecho varias veces la Titan Desert de Almería. Del desierto de Almería. Y es que estamos cerca de Almería. Donde se han rodado las películas de Clint Eastwood. Estamos cerquita de ahí. O sea. Esto es. Esto es desértico. Pues la Titan Desert. Va a ser como esto. Pero a lo bestia. Y todos los entrenamientos que hago yo. Pues. A lo bestia. O sea. Es como la. Como todo lo que hago. Pero. A lo bestia. Y a mí me gusta vivir al máximo. Por eso voy a ir para allá. Me ha costado. La inscripción. Solo la inscripción. 3.000 euros. Y el Charter. 500. El envío de la bici. 160. La bicicleta. La oiz negra. 4.000. Y la oiz con la que iba a hacerla. Que ya lo contaré esta tarde o mañana cuando llegue. 7.000 y 8.000 o así. Pues eso. Que. Que es caro todo esto. Pero. A mí me patrocina mi gente de Olifans. Ya no dependo de. De ningún patrocinador. No tengo que tener ninguna imagen para marcas. Ni nada. No tengo que dar imagen. Ni tengo que aparentar nada. Ahora soy yo misma. Así tal cual me veis. Así soy. Sí que es verdad que cuando estoy rodeada de gente que tiene mi misma. Sintonía. Nos acoplamos las ondas. Entramos en armonía. Y entonces me desato aún más. A mí me gusta estar con gente con la. Con la que yo me pueda desatar. Pues. En Olifans. Soy yo. Que me desato a lo bestia. Aquí me tengo que reprimir un poco por las normas y todo eso. Pero Olifans que no hay censura. Anda ya. Anda ya. Anda ya. ¿Os veis o no? Ya os dije que en Galavitos los íbamos a ver. Hola lindos. Hombre ahora solo son tres. Pero hay veces que. Me han cruzado más de cincuenta. A mí lo que me gusta es verlos de cilva cuando cruzan por aquí por el camino. Por ahí van. Ahí va. ¿Será que no tienen espacio para correr libros y salvajes? Como yo. Como la loca cabra salvaje que soy. Pues hay que disfrutar lo que se tiene. Yo disfruto mucho mi entorno. No me hace falta irme de viaje lejos para disfrutar. Y eso no gasta dinero. No me hace falta irme de viaje. ¿Por qué? No me hace falta irme de viaje. Bueno, no me hace falta irme de viaje. Creo que voy a tomar mis reyes. Aquí voy a estar aquí. ¡Suscríbete! La otra es la boca Se llama logo hordo Es culo hordo Sí, es así ¿Qué es lo que disfrutó? Porque yo digo que eso está para disfrutar o no ¿Para qué monto un bici para disfrutar? ¿Para qué vivo para disfrutar? La vida está para disfrutar Por eso me cuido Porque me gusta vivirla al límite, a tope Y esto va a ser una foto deportiva Y esto va a ser una foto deportiva Y esto va a ser una foto deportiva Si queréis más Id a mi OnlyFans ¿Ves? Es el feliz, ¿eh? Porque disfruten nuestros cuerpos Yo disfruto el mío Y lo gozo Joder, como que me queda el mono, ¿eh? Y entre todas esas cosas No me quedé No te fallaré No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un besón Perder contigo mi tiempo Cuidarte conmigo Ojo Tampoco Tampoco Guadjalo Vamos trabajar un poquito ¿No? Tu no pides, me ciencia Ah, ah, ah Ah, ah, ah Wow, oh, oh Wow, ah, ah, ah Wow, oh, ah, ah, oh Oh, oh, ah, oh Oh, oh, oh Tú, tú, tú Ah, ahh No me gusta mirarte al movimiento Dios, qué bonito es esto Me encanta estar aquí Me encanta estar aquí Me encanta estar aquí Me encanta estar aquí Vamos a trabajar a la zona hendurera Vamos a trabajar a la zona hendurera Esa roca hay en medio El viento me está volviendo loca Y también que me están haciendo mucho daño las plantas I can take myself dancing And I can hold my hand You can't let me fall Ay, ay, ay I didn't want to leave I didn't want to fight I started to cry Ay, qué bonito Me encanta cuando sale el sol Porque me da calor Aunque ya estoy encendida Eso viene natural Yo siempre ando caliente Y siempre dan ganas de más Dios Qué placeres me ha dado mi colombiano Madre mía Qué placeres Pero no por eso me voy a enamorar Ay, I didn't want to leave Va a ser la primera vez que decida no enamorarme Es maravilloso, es precioso, es guapo Es bonito, es bueno Pero no me quiero enamorar Porque ahora estoy Pa' mí Ajá Lo que pasa es que sí que es verdad que Que me enciende muchísimo Ujujujú Cómo me enciende, eh Solo con mirarle Pero es que ya si le huelo ya Lo que hace de las hormonas, eh Porque para bajar Primero hay que subir Lo que no me gusta es que para que salga el sol Hay que taparlo primero con nubes Eso sigue, ¿no? Oh, me van a pillar nubes Es que hace mucho viento hoy Están pasando nubes, sol, nubes, sol Y cuando sale el sol es una delicia Están fringidos Pero independe que van a venir justo ahora los nubes Es lo que hay Uy, un poquito de sol ¿Tú ves esto? A ver Se va a matar Hay los queridos Tus cabencia, eh Ahora, pum Explota el motor Hay que tener esta agilidad para Para la pista Está precioso todo, eh Voy a tirarme por la cruz de Prim A la derecha Directamente No on stop No on stop, no on stop Subimos volumen a la música Un poquito más Y vamos para la derecha No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Cadencia a tope! ¡Suscríbete! ¡No cambiar de marcha! ¡En la bajada! ¡Pero gracioso! ¡Suscríbete! También es gracioso cuando alguien afronta la subida y no ha cambiado tampoco, no subió piñones y va trancado y no puede cambiar y si cambia se carga la cadena ¡Suscríbete! 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 Sí que están duras Te bloqueé de insta pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré No sé pa' qué si me lo sé de memoria Me hiciste daño y así te extraño Lo que sé que un día te voy a olvidar Aún no lo escondré Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando mareando por las calles Que te diré No quieras pero eso no sé Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando mareando Te diría que volvieras No se pide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá tenamos... Me enseñaste a no amar a cualquiera Y también... Espero que os haya gustado tanto como a mí Me he quedado con muchísimas ganas de más No os voy a mentir Estaría todo el día pero Ya no estoy de vacaciones Hay que trabajar Tener buen día y ser felices